Yo voy a... Voy a cantar un tema Dale Ay Perdón, va, va Por favor Dale Ay Ay, perdón Suficiente, señorita, suficiente No, 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 no No, 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 es que señorita canta bien, escúchela Se trabó, se puso nerviosa, escúchela, en serio Señorita, a ver si nos ponemos de acuerdo Yo tengo oídos, la escuché perfectamente bien Pero la que no tiene oídos parece que es ella No, sí, tiene oídos, ella es cantante profesional de los tinencias Mire, yo también estoy ahí, mire No conoce No Y para muestra basta un botón, ¿ok? No, pero le digo que me deje cantar por... No, no, bueno Bueno, disculpe el tono Pasa que... Hagamos como que no pasó nada Yo me voy a sentar y empezamos de nuevo Toma dos Pip Bueno Hola Voy a cantar Un tema La escucho, la escucho Sí, sí, sí Hay un lugar al que me voy Un tema Gracias.